El video donde te hablamos largo y tendido de la experiencia que tuvimos Q y yo al ver esta turbia película te la dejo en la descripción del video y en el comentario fijado. Ahora si, empecemos. Un cirujano galardonado por hacer un excelente trabajo en separación de siameses se pone locaso. Si, estoy loco. Pero tan locaso se pone que tantos años que he vivido separando bebés, un día empezó con la turbia idea de unir personas. Pero unirlas por la boca y el anastasio. ¡Sí! ¡Lo he conseguido! Es por eso que hoy vamos a sumergirnos en el cien pies humano. O también conocida como... Besitos en el anuncio. La película. Todo va a empezar en Alemania. Aquí conocemos al doctor llamado Heiter que está en su carro haciendo cosas raras. Por favor doctor que está así eh. Ah está viendo una foto nada más. Pero son unas fotos donde vemos que sus tres perros Rowailer están dándose besito en el anuncio. Luego vemos que el chofer de este trailer ya se anda cagando ya. Y dice que ya no llego, ya no llego. Y baja con su poderoso rollo de papel higiénico para poder liberar el disco C. Ah pero en ese momento vemos que el doctor Heiter también baja de su auto. Pero no, no para liberar el disco C. Sino para poder secuestrarlo. ¡Ya se cagó! ¡Ya se jodió! Luego vamos a conocer a Lindsay y Jenny. Dos amigas americanas que andan de vacaciones por Alemania y luego se irán a Italia en un par de días. Pero a Jenny le ha gustado un men que es un camarero y han sido invitadas a una fiesta esa noche. Pero no se ubican mucho. Incluso Jenny anda con su mapa en la cama viendo por donde echa es. Pero nada, de todas maneras deciden ir a pesar de que no saben cómo llegar. Y justo se les pincha las llantas en medio de la nada. Y Sydney dice que va a llamar a los que le han alquilado el carro para que vengan por ellas. Pero resulta que no hay señal. La Jenny le dice... ¿Cómo no va a haber señal? Mana, mana, pero siempre hay. Que no hay, le dice. La madre, le dice la Jenny. Luego regresan al coche y conversan y dicen... Bueno, ¿tú sabes cómo cambiar la llanta? ¿Qué voy a saber? Le dice hoy. La madre ya fue, le dice entonces. Ah, pero al rato llega un carro donde está este señor de aquí que les habla en alemán. Ella les dice que tienen una llanta pinchada y necesitan ayuda. Pero el señor le sigue hablando en alemán y no entienden nada. Pero Jenny saca su librito de alemán y dice que le ha dicho joder. Y las chicas se escandalizan diciendo... Ay, no, ¿cómo va a decir esa cosa? De seguro quiere hacernos algo malo. Si mejor se da la ventana, amiga. Se da la ventana. Ay, ay, no, es un señor loca. Se dice... Ay, ay. Y en efecto, manos, ¿por qué el señor hace esto de aquí detrás de la ventana? Mira. Pero luego se termina yendo. Menos mal. Las chicas siguen asustadas y dicen que deben salir de ahí a buscar si hay alguien que está cerca para que las puedan ayudar. Pero si no encuentran nada, van a tener que regresar al carro. Y así, atravesando el bosque empieza a llover y qué saladas son manos, ¿ah? Pero llegan hasta una casa donde empiezan a tocar la puerta y quien les abre es nada más y nada menos que el doctor Locaso. Que dice... Uh, vaya, vaya. Ellas les cuenta que se les ha pinchado una llanta y que necesitan llamar a los que le alquilaron el carro para pedir ayuda. Y aquí, el doctor les pregunta... Este, ¿están solas ustedes aquí? Y aquí, amiga. Si a ti te dicen esto, tú vete, mana, váyanse. Pero nuestras amigas no son tan inteligentes como ustedes las manas. Están suscritas a este canal, obviamente. Así que deciden entrar. El doctor les empieza a preguntar sobre qué hacen aquí y si son familiares. Y de por sí, ya su cara y su forma de ser es bien rara. El doctor les ofrece agua y se va a la cocina a traerles un vaso. Pero empieza a demorarse y aquí, las chicas empiezan a paniquear bien machín. Pero luego vemos que finge llamar al servicio de ayuda para que las chicas en la sala escuchen esto. Y aquí vemos que le pone algo en sus vasos. Así que llega con su vaso todo chill y le quieren hacer la conversa a la chica, ¿no? Y Lindsay le dice, este, bien bonita su casa, señora. Seguro vive con su esposa, ¿no? Y el doctor le dice... No me gustan los seres humanos. Jijiji, le dice... Ay, el doctor es bien gracioso, usted se pasa, usted. Ay, se me cayó el agua, perdón, qué estúpida. Pero el doctor, bien comprensivo, le dice... Cago en la leche, ten cuidado a hacer de estúpida. Lo siento. Y se termina yendo diciendo que irá por un agua. Aquí, las chicas se ponen bastante paniqueadas y dicen que deben salir de ahí ahora mismo. Que deben llamar un taxi y que mañana temprano ya recogen el carro que se quedó en la pista. Luego, vemos al doctor que está en un cuarto donde al parecer hay alguien ahí echado y prepara una jeringa con un líquido. Al llegar a la sala, Lindsay le dice que le llame a un taxi para que se puedan ir. Pero el doctor le dice que no lo hará. Jenny empieza a dormirse, pero Lindsay demora un poco porque no tomó mucha agua. Y el doctor la termina inyectando para que se duerma de una vez. Y luego, se sienta y dice... Ala, que cansado mi trabajo, la verdad. Un largo día de trabajo. Bueno, vamos a mimir. Al día siguiente, el doctor anda desayunando todo rico mientras anda rompiendo sus identificaciones y juntándolas en un depósito para posteriormente quemarlas y no dejar rastros. Mientras que las amigas despiertan atadas en unas camillas y al costado hay otra persona. Que es el señor que se fue a meter su cacaroto, ¿te acuerdas? Empezando la película, ya, él mismo. Todos están asustados y pidiendo auxilio. El doctor llega y le dice al men que está al lado que no encaja. Y que debe mandarlo con la pelona. Y lo inyecta para que lo enfríe. Mientras que las otras chicas, al ver esto, obviamente se empiezan a alocar. Más tarde, el doctor entierra al men y luego trae a otra persona en su carro. Se lo baja y lo amarra a una camilla. Él le dice, oh, no te metas con los japoneses, ¿ah? Los japoneses somos recontra chori. Nosotros somos bien avesados, ¿ah? Pero al rato llega el doctor que les empieza a dar una clase sobre lo que les va a hacer. Y le dice, bueno, primero me presento... ¡Se voy a reventar, alemán! Eh, eh, eh. Preguntas al acabar la clase, le dice. Bueno, como seguía, me presento. Soy el doctor Heiter. De cariño me pueden decir hey o Iter. Soy doctor cirujano de siameses. Y la verdad, este, me cansé de separar, niño. Bueno, ya, este, mucho, mucho cansa esa cosa, ¿no? Y bueno, este, hace tiempo junté a mis tres perros en uno solo. Cada uno con una boquita besando el anuncio. Pero ahora se me ha antojado. Y se me ocurrió la idea de hacerlo con persona. Le dice... ¡Santos olitos del coño y las madres! ¡Utadas en el míbar! Así que primero vamos a cortar un poquito aquí de rodilla. Para que no se puedan parar. Y luego vamos a coser sus bocas al anuncio de otra persona. Y luego la boca de la otra persona será cosida al anastasio de la otra persona. ¿Capichi o no capichi? Le dice. Doc, una pregunta. ¿Cómo vamos a comer? Ah, buena pregunta. Le dice. Bueno, ustedes van a estar conectados por la vía gástrica. Por lo que sujeto A pasará la comida por B. Y luego B pasará por C. O sea, que se comerán el cacaroto del primero. Y así sucesivamente. Y así, haciendo de esta manera... Un cien pies humano. No, mano. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Al rato, el doctor está que los duerme a cada uno por vía de sonda que va por sus venas. Pero cuando ya estaba por tocarle a Sidney, ella se logra zafar de las correas y se va con todo y sonda a manos. Esta parte me hizo saltar de la silla. Dije. ¡Ay, no! Porque la sonda se salió, pues, de su... Ya sabes, de su brazo. Ella sale corriendo como si no hubiera un mañana. Y se mete a un cuarto y parece que logró escaparse porque nadie... ¡Ah, no! Ya fue ya porque está que toca el doctor. ¡No! Ella le dice, doctor, usted está loco. Le dice, está loco usted, doctor. Y el doctor le dice, sí, estoy loquísimo. Estoy loquísimo, le dice. Y si no sales, te voy a sacar la recontra... Pero Sidney se queda ahí toda asustada. ¡No! Dice, por favor. Pero en eso ya no escucha nadie. Y dice, mmm, creo que ya se fue. Ahora, ¿cómo echas algo de aquí? Dice, y agarra esta lámpara para romper la ventana. ¡Ah, no, no, no! Porque ya llegó, mano. Intenta salir y la puerta ya está atascada. Pero encuentra una llave debajo de la mesita y logra escapar. Pero termina cayéndose en una piscina. El doctor viene de lo más chill y le dice que solo es un rifle sedante. Que tranqui nomás, que no le hará nada. Solo vas a dormir y pues vas a despertar besando el anuncio de otra persona. Pero Sidney dice, uta bien weón, ¿no? Y nada hasta el fondo. Y no hace nada. Y luego regresa y dice que, ¿sabe qué, Doc? Ya fue ya, desvívame mejor ya. Desvívame, por favor. Aquí, él le cuenta a ella que uno de sus perros escapó antes de hacer la operación. Y que como castigo, lo puso en el medio del cien pies. Y le dice que ella también estará en el medio. Y que el proceso de cicatrización de ella será aún peor. Así que el doctor empieza a cerrar la piscina con una especie de tolva automática que se cierra sola. Y Sidney dice, uta bien weón, si piensa que voy a salir. Mejor me voy para adentro. Y yo dije, pero se va a ahogar. Aunque yo la verdad preferiría ahogarme que estar este besando el anuncio de alguien. Pero vemos que la tolva es delgada y fácil de elevar. Así que no podría ahogarse de esa manera. Ah, pero en ese momento cuando ya está por cerrar y sin tener salida, la electricidad se corta. Y el doctor se va a arreglar los fusibles. En ese momento, en vez de buscar una salida y largarse ella solita, no. Va a buscar a su amiga Jenny para poder liberarla. Y ya está afuera, mano, lo va a lograr. Sí, lo logró. Pero el doctor aparece desde atrás y le dispara el sedante. No, porque qué estúpida eres. Por estúpida, puede ver, por no escaparse ella sola. Ustedes no hagan eso. Ustedes escápense sola, por favor. Y ahora sí, empieza la operación. Bubo, métele la pista. Y así, después de una larga operación que ha durado muchas horas. El doctor se queda bastante feliz y contento en su cama. Y dice, ah, la cumplí mi sueño, ah, que soy un chuchaza yo, de verdad. Al día siguiente, unos trabajadores vienen y le ponen sus lunas en la ventana que rompió la chica anteriormente. Y vemos que el doctor está fachero, facherísimo, súper elegante, porque hoy es el gran día donde su creación despertará. Y así, despierta a la cabeza, quien es el japo, diciéndole que él es el líder. Y mientras le imploran de que acabe ya con esto, él le mete su sesión de foto, bien pros, porque se siente bastante orgulloso de él mismo. Pero claro que sí. Luego, bien cagona, agarra un espejo y hace que los demás se vean. Y luego, eh, se besa a sí mismo en el espejo. Y se pone el ocaso. Al llegar la noche, se ve que ellos están en una jaula, mientras que el japo empieza a reclamarle, diciéndole que los deje salir. Y bueno, el único que puede hablar también, porque los demás, este, ya tú sabes, sí, son tímidas. Y se agarran de las manos, mano, no, qué horrible debe ser toda esta experiencia bien traumática, no. Al día siguiente, él, sin pies, está en su jardín y le da el periódico a la cabeza. Y le dice que le traiga el periódico, pero el japo lo suelta y no le hace caso. Y le dice, oye, tú estás bien, huevón, si crees que voy a hacer esa huevada. Y el doctor se molesta y se sienta encima del japo para que lo pasee. Más tarde, el doctor le da de comer como si fuera un perro a la cabeza, o sea, el japo. Y el japo está comiendo todo chill, todo tranquilo, porque tiene hambre. Y dice, tss, allá, cree que soy perro, ¿no? Y lo muerde, manos, pero el doctor se molesta y le mete unos putazos. Y le dice que si vuelve a hacer eso, le quitará los dientes uno por uno. Y luego empieza a cortarse su pedazo de carne que está en término. Esa cosa está casi viva, manos. Al día siguiente, el doctor se pone unas botas para que no le muerde el japo, ya que anda mordelón. Y le dice, a ver, muérdeme, mano. A ver, muérdeme, ¿te cagues o no? A ver, muérdeme, muérdeme. Y le habla en taca-taca, literal, mira. El japo le dice, fuera, cuncha. Y le da la espalda. Pero en ese momento, al japo le da ganas de vaciar su disco C. Y la que paga las consecuencias es Lindsay. No, mano, no, cierra la mano. No, no, no puedes cerrar, no. Más tarde, él se empieza a andar en su jaula haciendo bulla. Pero el doctor llega y le dice, ya, por favor, dejen dormir, ¿pe, ya? Firme, ¿pe, cómo joden, ah? Y si no se callan, les voy a hacer otra operación. Ya le dije. Y se termina yendo. Al día siguiente, el doctor anda bañándose, todo chile en la piscina, todo ahí. ¡Tapa, tapa, censura eso! ¿Cómo, cómo, ese doctor terrible? El cien pies aprovecha en que el doc está todo distraído para poder empezar a escaparse. Pero el doctor se da cuenta de lo que están haciendo. Y les dice, ha malcriado, son. Y les hace la de mi mamá cuando traía nota bajas en el cole. Pasan los días y revisa médicamente a su mascota. Porque animal lover siempre toda la vida, pe. El japo está fino. Lindsay, la que está en medio, anda un poco estreñida nada más, pero todo bien. Pero la que está mal es la pobre Jenny Manos que tiene una infección mortal y que posiblemente se desviva. Ah, pero en ese momento empieza a sonar el interlocutor de su casa y no contesta porque el japo anda gritando y pueden escuchar. ¡Cállate, ponche tu madre! Los que llaman son los de la policía y quieren hablar con el doctor. Así que se cambia quitándose la bata y sale a atender. Ellos se presentan como detectives de la policía. Este men se llama Foller y este otro se llama Clatz. Aquí, Clatz le dice que dos chicas han desaparecido y que su carro ha sido encontrado cerca de esta casa y pregunta si tiene algunas noticias de su paradero. Pero el doctor le dice que ha estado ocupado toda esta semana con sus investigaciones y leyendo libros y que no ha salido ni de su casa, dice. Y luego procede a decirle que si se les ofrece algo. Clatz le dice, bueno este un cafecito puede ser, pero el doctor le dice, no, no tengo tiempo para hacer café, tengo agua nomás. Y se termina yendo, dice coche, ¿pa' qué ofrece entonces coche? El doctor, obviamente en los vasos de agua, le mete las mismas pastillas anteriormente usadas en las chicas para dormirlos. Pero Clatz es recontravivo y es inteligente, pese mano porque no toma, pero Foller sí toma. Clatz le dice que un testigo ha dicho que desde ahí provenían gritos de una mujer con acento americano. Y que su Mercedes plateado fue encontrado cerca del camión holandés, o sea, la del men del comienzo, ¿te acuerdas? Aquí el doctor se pone el ocaso y le dice, ya, 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 toma el agua ya, toma el agua por favor hermano. Pero el doctor le dice, ya te fregaste ya, te voy a demandar hermano, ya fuiste ya. Pero el doctor dice, ay me estresé amigo, de verdad perdón que estoy estudiando mucho para las operaciones, la verdad yo me la paso leyendo el libro, perdón. Ya vengo, ya vengo, voy a traer una toalla le dice. Y luego se va a informarles a los demás que se vienen dos personas más para la cola. Ah, y se lleva una jeringa, pero el detective le dice, ¿qué tienes abajo, ah? Pero el doctor le dice, este, nada, el laboratorio nada más, ¿qué más puedo tener? Y este, además, este, no pueden entrar, no, no pueden porque necesitan una orden de registro. Sí, sí, eso, una orden de registro. Pero el detective le dice, ya, 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 ahorita te traemos una, ah. Ah, pero al doctor se le cae una jeringa y le preguntan, ya, ¿ahora qué es eso? Y él le dice, este, insulina, el que me han detectado diabetes, le dice, ya te cagaste ya doctor, regreso en 20 minutos con chat. El doctor dice, pucha, ya me cagué ya. Y se va corriendo, pero no encuentra el cien pies. Buscando, buscando, el japo le mete un putazo en la pierna y de paso también le mete tremendo mordisco, dejándolo medio inconsciente y así, gateando y gateando, comienzan la huida más lenta de la historia. Y para remate, deben subir las escaleras manos. Y cuando ya casi estaban llegando, el doctor despierta y se va también gateando porque está herido de la pierna. Pero en ese momento, al entrar al cuarto pensando que la ventana estaba rota, descubre que está reparada. Y el japo agarra la lámpara y le mete varios putazos, pero en ese momento llega el doctor con la jeringa y el japo se queda totalmente acorralado. Y aquí, el men se abre y le dice, ¿sabe qué doctor? Yo soy un insecto, peale afirme. Abandoné a mi hijo y a mi esposa, soy la cagada, le dice. Y yo quiero creer que soy humano, pe, y es por eso que voy a hacer mi kirikiri. Y se termina desviviendo, manos. Un minuto de silencio. Ah, pero por otro lado, los detectives acaban de llegar y el doctor se arrastra y llega hasta su piscina y se queda ahí a cagarse de risa y dice, cague de risa y te está loquito, creo, ¿ah? Los detectives logran entrar y buscando, buscando, Fuller empieza a tener los síntomas por haberse tomado el agua con la pastilla, ¿te acuerdas? Pero no tiene sentido esto, manos, porque ya se lo había dado hace un buen rato y recién empieza con los síntomas. No tiene sentido esa cosa. El detective Clats llega hasta donde están las camas y dice, este men, ¿qué ha hecho este cunchal? Luego, escucha un balazo y se va corriendo hasta donde esté el cien pies y mira toda esta escena turbia y luego escucha otro balazo y se termina yendo para ayudar a su amigo. Pero al llegar, lo encuentra más frío que nevera en la piscina y el doctor está ahí todo sentado que aprovecha la oportunidad para poder dispararlo también. Y el detective, con sus últimas fuerzas, logra disparar al detective también y se lo enfría, manos. Y él también se termina yendo con la pelona. Y hablando de personas que se van con la pelona, ¿te acuerdas de Jenny? Ya, la que tenía una infección mortal. Pues ella también, F, manos, porque ya no aguantaba más, manos, y termina desviviéndose. No, pipipipi. Y la única sobreviviente es Sidney, manos, que está completamente encerrada porque delante de ella está desvivido el japo y atrás su amiga Jenny también. Y así, el final es demasiado fuerte, bastante turbio, porque se queda atrapada porque es la única sobreviviente en esa casa. Y así, vemos como la cámara que está fuera de la ventana sigue avanzando hacia arriba y vemos que Sidney está a color y los demás en blanco y negro. En efecto, me atrapaste. Es cine. Cine B. Y fin. ¿Y qué les puedo decir, manos? Esta película es una de las mejores de toda la trilogía, ¿eh? Porque las otras son mucho peor que esta. Así es, mucho peor. La 2 tiene algunas cosas técnicas que me gustan también, pero si quieres saber qué me pareció a mí y a Kubo esta experiencia de ver toda la trilogía de esta película, aquí en la descripción del video y en el primer comentario fijado, van a estar encontrando el video donde hablamos sobre esta película, ya saben. Vayan y suscríbanse también por ahí. Como siempre, te voy a pedir que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones, por favor. Activa la campanita, ya desactívala, vuélvela a activar. Muy bien, porque ya sabes, YouTube se huevea. Como siempre, yo soy Ferdan y nos vemos en unos días con un nuevo video. Besitos en el anuncio. Literal, ¿eh? En el anuncio, porque esta es la película de besitos en el anuncio, pe.